3. El Papa Francisco acaba de imponer una nueva marca en el mundo que solo es comparable con las grandes leyendas del rock y del pop. Resulta que su santidad tiene programada una visita a Estados Unidos entre el 22 y el 27 de septiembre. Precisamente hoy, el sitio web de la Arquidiócesis de Filadelfia puso a disposición de los ciudadanos 10.000 entradas para quienes quieran acudir a uno de los actos del Papa Francisco en esa ciudad. Pues las entradas se agotaron en tan solo dos minutos. 10.000 boletas en dos minutos. ¿Saben cuál es la estrella de la música que tiene el récord de la venta más rápida de boletas para un concierto? Es el desaparecido rey del pop Michael Jackson, quien en septiembre de 2009 anunció en Londres su regreso. Tras el anuncio, Jackson vendió 350.000 boletas en tan solo cinco horas. YouTube, que en junio de 2009 vendió 76.000 boletas en apenas 45 minutos. Increíble, ¿no? Sin embargo, hicimos las cuentas y descubrimos que el Papa Francisco es el campeón. ¡De lejos! Miren, para su récord, Michael Jackson alcanzó un promedio de 1.166 entradas por minuto. YouTube, por su parte, hizo un promedio de 1.688 boletas por minuto. Pero las cuentas del Papa Francisco no tienen comparación. ¡5.000 entradas por minuto! Y eso que el Papa solo canta en latín. ¡Ave María! Hasta mañana. Que descansen. ¡Viva María! ¡Gracias!